Para que tú lo sepas, directo desde San Juan, Puerto Rico. Con la participación investigativa de Facundo Heriberto Martínez Luis. Y la colaboración reportativa de Cachina Catrina María Pérez González. Pa' que tú lo sepas, el único noticiero con los huevos va a decirte cuál es la que. Buenas tardes, Puerto Rico. Puerto Rico, buenas tardes y bienvenidos a este episodio de Pa' que tú lo sepas. Mi nombre es Facundo Heriberto Martínez Ruiz. Ella es Cachina Catrina María Pérez González. En vivo, desde el Tecnotron, en el Centro de Convenciones, Pedro Rosselló. En noticias locales, en un comunicado hacia la Asociación de Hoteles y Turismo Puerto Riqueño, el director ejecutivo de la compañía de turismo Mario González La Fuente informó que el arresto de 133 individuos identificados como protectores de traficantes de drogas hará la isla mucho más segura para todos, incluyendo a los turistas. Las acciones del FBI van a asegurarnos que todos los puertorriqueños y nuestros visitantes van a estar más seguros que nunca antes, dijo González La Fuente. Entre esta medida y la celebración del Día del Buen Trato, impulsada por la Igreja ínclita y perínclita senadora Evelyn Vásquez, el pasado jueves 7 de octubre no fue uno de mucha actividad, sino mucha calma. Aunque el viernes 8 de octubre se haya revertido a la normalidad y los números de balaceras, atracos a mano armada, apuñalamientos con jeringuillas, atacamientos de viejitas de camino a la oficina del doctor según primera hora y el castramiento de un individuo con un arma de fuego en Carolina, según El Nuevo Día, el gobierno lo consideró un éxito y ya están pensando en observar otros días como el día de no llamarse pato en el hemiciclo. La senadora Lorna Soto fue intervenida quirúrgicamente anoche en el Hospital Pabí en Santurce para removerle una piedra en la vesícula. Algunas de las causas para una piedra en la vesícula lo son una alimentación inadecuada como lo es una dieta alta en grasa y baja en fibra, el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco y la obesidad. El padre de Lorna, el alcalde Chemo Soto, aconsejó a su hija para que dejara de ser tan bebelata y que no acudiera a las lechoneras de otro pueblo que no son canóvanas. Y el Departamento de Educación le recomendó a la senadora que dejara de jugar tanto ajedrez. Una demanda de interdicto profesional y permanente fue interpuesta por dos ciudadanos contra el municipio autónomo de Lares, representado por su alcalde Robert Pagan Concenteno, alegando una malversión de fondos públicos al utilizar los mismos para crear un nuevo cognomento para el pueblo de Lares. El cognomento Ciudad de Cielos Abiertos es una clara violación a la Constitución de los Estados Unidos y la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al inmiscuir excesivamente los asuntos religiosos en la administración gubernamental. Así indicó la licenciada Rosa Bonilla Pérez. El 16 de agosto del 2010, Pagan Concenteno dijo en una entrevista radial que la frase Ciudad de Cielos Abiertos surge debido a que la administración anterior dejó a Lares endeudado. En ningún lugar nos daban fiado. Nosotros con la ayuda de mi Dios fuimos mejorando poco a poco. Nos tiramos a la calle y la bendición ha sido tan grande que no puedo hacer otra cosa que honrar quien me honra. Y si yo tuviera que hablar algo, hablaría de Dios, que es el Dios de todo el mundo, de todas las religiones, es el mismo Dios, ¿no? Ciudad de Cielos Abiertos está honrando a aquel que me honra. En agradecimiento a tantas bendiciones que yo he recibido de mi Señor. Dice así, Ciudad de Cielos Abiertos y todo el que llega a Lares es bendecido. En otras palabras, mi Dios, está pasado. Los jueces de la Corte Superior de Ontario, Canadá, eliminaron el martes de manera efectiva las previsiones claves de una ley antiprostitución al afirmar que ponía en peligro a las trabajadoras del sexo. Por lo tanto, la prostitución en Canadá se legaliza. Maripilli, Canadá, está contigo. En noticias internacionales, 64 años más tarde, el gobierno de los Estados Unidos se disculpó públicamente por haber infectado a cientos de personas en Guatemala intencionalmente, con sífilis y gonorrea, sin sus permisos. A varios de los infectados se les exhortó a seguir transmitiendo la enfermedad como parte de un estudio de enfermedades. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, y la secretaria de Servicios Humanos de Salud, Kathleen Sebelius, ofrecieron sus más sentidas disculpas, diciendo, aunque los eventos tomaron lugar hace 64 años, estamos muy molestos con la decisión de llevar a cabo una cosa tan atroz. La gente de Guatemala son muy buenos amigos y vecinos de las Américas, así que no queremos que se vuelva a enterar alguien de que estamos haciendo este tipo de cosas, sino que en vez de inocular a la gente, vamos a grabar la próxima temporada de Jersey Shore allí y ya. En una nota positiva, la policía de Puerto Rico no ha matado a ningún inocente en el día de hoy. Y recuerden que pueden comprar sus camisetas de pa' que tú lo sepas por 10 dólares en persona, por 13 dólares en PQTLS.com. Los 3 dólares adicionales son de manejo y franqueo. También tenemos los botones a un dólar. Y nos pueden seguir a través de PQTLS.com, youtube.com, diagonal PQTLS, facebook.com, diagonal PQTLS y twitter.com, diagonal PQTLS. Esto ha sido todo por hoy aquí en Pa' que tú lo sepas. Mi nombre es Facundo Heriberto Martínez Ruiz. Y yo soy Casino Catina Marí Pérez González, Puerto Rico. Buenas tardes. Buenas tardes, Puerto Rico, y buena suerte. Y gracias por quedarse. Buenas tardes, Puerto Rico, y buenas tardes.